Hidalgo Noticias MX presenta Me robaron la presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al país. Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño, porque impusieron a Calderón y su primera decisión, su primer acto, fue declarar la guerra al narcotráfico, sin tener elementos, sin saber del porqué de la inseguridad y de la violencia, sin atender las causas. Fue pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero. Y eso desató esta violencia que todavía se padece. Muertos, fosas clandestinas, desaparecidos por el fraude del 2006. Entonces, ni contra ellos, no odiamos, ni somos rencorosos. Además, eso no resuelve nada. Lo que estamos pensando es, a ver, veamos hacia adelante, punto final, y que nosotros actuemos de otra manera, con ética, con honestidad, con principios, con ideales y que inauguremos una etapa nueva, que llevemos a cabo entre todos la cuarta transformación de la vida pública del país.